Tras detectar dos nuevos casos de COVID-19 de mujeres procedentes del Reino Unido, Nueva Zelanda tomó una radical decisión, encargó a los militares la vigilancia de las fronteras y de los centros donde se cumplen cuarentenas. Pero lo peor estaría por venir, pues estas infectadas de coronavirus habrían violado el aislamiento obligatorio de 14 días y habrían tenido contacto hasta con 320 personas. La primera ministra, Jacinda Ardern, calificó lo sucedido como un fallo inaceptable del sistema, ha indicado además que esto no debe repetirse. Vale recordar que hace solo unos días Nueva Zelanda se declaró libre de coronavirus tras no reportar nuevos contagios en al menos 25 días.